DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAI CHI 3 VERSIÓN LATINO ¡Ahhh! ¡Me muero de le-! ¡Ahhh! ¡Me muero de le-! ¡Me muero de le-! ¡Ahhh! ¡Me muero de le-! 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 ¡eñumus! Ahora podremos ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahora sí estoy muy raro! ¡Ahora sí estoy muy raro! ¡Y allá voy! ¡Voy tan rápido como puedo! ¡Toma un pequeño! ¡Ay, yo te encontré! ¡Kaioken! ¡Kaioken! ¡Te he encontrado! ¡Toma un pequeño ataque! ¡Hora de ir a dormir! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo me encargaré de destruir este planeta! Voy tan rápido como puedo. Vegeta, necesito de tu ayuda. ¡Ya, ya, ya! Ese, jamás te lo perdonaré. Toma un pequeño ataque. Ruise, mui, mui,rankedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaduguta. ¡Aaah, ya, 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 ya! ¡Ifだいう何、 les gases介入les, sigan snarlate, descar Gas consiguién, parte겸arlo! ¿Esta今 la pena皆さん? ¡Segas iratón? No te he encontrado ¡Fuera de aquí! Está un monopo Es todo, ahora terminan tú Sí, señor Ahora entiendo lo fuerte que eres Yo soy el siguiente en pelear ¡No me lo puedo daré! ¡Ahí es! ¡No me lo puedo daré! ¡Eres un estúpido! ¡Detrás de ti! ¿Dijan tus manos? ¡No me lo puedo daré! ¡No me lo puedo daré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El planeta Sida! ¡No tiene nada! ¡Encárgate! ¿Esto? ¡De nada te serviré a esconderte! ¡Que voy! ¡Discúbame! ¡No puedo! ¡Sállense a los...! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A clase o no penal! Abandono todo esperanza! Toma! Toma! ¡Te lo debo! ¡Yo te lo debo! ¡Yo te lo debo! ¡Yo te lo debo! ¡Yo te lo debo! ¡Mirrio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!